Objective Este es unальное volante de este momento, ¿ok? Les voy a contar cómo fue Cómo comenzó El día en que Pablo y Juan Estaban echando carita en sus coches Ahora con el Mini Juan con un Jetta No, es que es lo mejor Estamos a nuestra velocidad máxima Yo estoy alcanzando Yo voy a alcanzar para cuando llegue con Juan Los 230 kilómetros por hora Un chef físico, cabrón ¿Por qué verga si tienes comunicación? Recuerdame Una vez que Pablo se subió al Mini Más bien, una vez que Pablo se puso al Mini Juan se subió al Jetta Es una historia Esto fue lo que sucedió Ellos dos quisieron hacer unas carreritas Pablo en su Mini, como vemos en la parte superior de la pantalla Y Juan en su Jetta Como vemos en la parte inferior de la pantalla Ya casi 200 kilómetros por hora Están a punto de rebajar los pantalones Juan está a 8, 9, 5 kilómetros Ya, ya pasó Los 200 kilómetros por hora Están a punto de encontrarse Esto va a ser lo que se vio ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! 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 Juan del Campo acabó en el manicomio Porque estaba loco No, Juan acabó en el manicomio porque Porque iba conduciendo En estado de drogadicción Y Pablo en estado de ebriedad Borracho Gordo, beso Es la primera vez Que veo la cara de Pablo La cabeza de Pablo Día, Día Abre la boca Lame, lame What the fuck What the fuck, bro Yellen Yellen, mi diola Yellen, con mi mamá Con el culo de mi mamá ¿Cómo? Con mi mamá Como lo hiciste huevo de mi mamá Como lo hiciste huevo de mi mamá Con el culo de pancha Gracias por ver el Pulp ¡Gracias!